El día de hoy vamos a ver qué es lo que pasa en esta época tan festiva, sobre todo en Bitcoin, que es lo que solemos tratar todos los días. Estamos ahora mismo a 24 de diciembre y aparte de ver el análisis técnico de Bitcoin y algunos otros indicadores que vamos a ver justo ahora a continuación, muy interesante, sobre todo, qué es lo que estaría pasando con el open interest a nivel global. Lo único que quiero decir, señores, es que paséis una feliz e increíble Navidad. Tenía que dejar al menos un vídeo hecho para felicitaros a toda la Navidad desde los que me estáis viendo, desde Latinoamérica, desde España, desde cualquier parte del mundo, porque sí que hay algunas personas que no solamente son de esas partes. Y recordad, señores, que es la perfecta época para dejar un poquito el trading de lado y pasarlo con la familia, porque queramos o no, estamos en el trading para hacer dinero y el dinero no se acaba disfrutando si no estás con los tuyos. Ahora ya con eso dicho, yo creo que a todo el mundo le sobran 5 o 10 minutitos para este vídeo y ver qué es lo que puede pasar a lo largo de la próxima semana, porque mañana será 25 días lunes y será festivo. Vamos a tener un parón dentro de la bolsa americana. La cosa es que va a pasar el resto de los días, estamos hablando de martes, miércoles, jueves, ya sabemos cómo funciona esto, no son festivos, pero lo que pasa es que anteriores años lo que acaba ocurriendo es que hay movimientos mínimos. Movimientos mínimos en Bitcoin, bueno, suele haber un poco más de movimiento, pero estamos refiriéndonos principalmente al SP500, que se suele comportar como si estuviésemos en un fin de semana, prácticamente paradito, después ya de la primera leche que se había llevado de este primer retroceso que tenía después de la subida monstruosa que pegaba a máximos el SP500. Pero no estamos para hablar del SP500, quiero hablar de Bitcoin, porque tenemos diferentes cosas importantes que hablar el día de hoy y yo creo que se ve la zona más relevante que hemos marcado por la parte alta. Número 1 importante, vamos a hablar de todas y cada una de las criptomonedas en estos momentos. Y es que como veis por pantalla tenemos, bueno, a Bitcoin, que no es lo que nos interesa, sino en la parte baja es lo que nos interesa, tenemos a todas y cada una de las criptomonedas y su open interés a nivel global. ¿Qué quiere decir esto? La parte baja está el apalancamiento en futuros de todas y cada una de las criptomonedas a la vez en los principales exchanges. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que en estos momentos, señores, estamos en unos niveles que prácticamente se asemejan al bullrap. Este apalancamiento principalmente se está viendo en altcoins. Bitcoin está normal, tiene un apalancamiento relativamente alto, pero nada que llamar la atención, nada que alarmarse. La alarma está viniendo cuando estamos viendo a todo el mundo fomearse porque las altcoins están subiendo un 100, 200, 300% algunas, dependiendo de cuál estemos mirando, y se quieren unir al carro. En estos momentos ya con un open interés muy desmarcado, dejándonos prácticamente cuando nos encontrábamos en esas zonas altas del bullrap, en esas zonas ya cuando estábamos acabando todos los movimientos, cuando, como se le llamaba, entrábamos en esa altseason. Mucho cuidado sobre todo a la gente que se esté metiendo justo ahora el movimiento. No digo que vaya a acabar el movimiento y no pare de subir ya, pero tendría mucho cuidado, sobre todo con cómo pongo el stop loss y con cuánto dinero me lo estoy pensando. Porque cuanto más arriba haya subido la criptomoneda en la que os estáis intentando meter, más riesgo hay de una posible caída. Con esa pequeña advertencia hecha y viendo qué es lo que está pasando, vamos a seguir con Bitcoin, que en este caso lleva una semana totalmente lateral. Y al parecer lo que está pasando en el resto del mercado es que mientras que Bitcoin está lateral, toda la semana prácticamente sin hacer ningún tipo de movimiento, el resto de las altcoins han tomado un semáforo verde para empezar a subir, en el cual, si nos vamos a prácticamente cualquier criptomoneda, tendríamos subidas. En este caso estoy poniendo OneInch, que si os acordáis en el anterior vídeo mostraba que hacía algún trade. En este caso yo tenía el trade hasta la parte alta del movimiento y él ya decidió que quería seguir subiendo. También tenemos, oye, a Abax habría estado subiendo. Tenemos a Link, que también habría estado subiendo, si nos acercamos sobre todo más. Y la principal y de todas, a Solana, que habría estado en la última semana mientras que Bitcoin ha estado totalmente lateral, con una subida de un 54%. Esto es lo que os digo, todo este tipo de altcoins estarían atrayendo demasiada atención y haciendo que el open interest se dispare, ya que no hay opciones, es la única manera en la que tenemos para apostar apalancados. Ya que obviamente si se estuviese invirtiendo y haciéndolo desde el spot, ese indicador que acabamos de ver justo por pantalla no estaría tan arriba. Pero vamos a lo más importante que tenemos que tener en cuenta. Día 29 de diciembre, tenemos el viernes, expiración de las opciones y como veis por pantalla, señores, en estos momentos las expiraciones habrían tomado un nuevo repunte. Las tenemos, por como se ve, en 7.800 millones. Prácticamente habían subido 1.000 millones de dólares, ahora que solamente falta prácticamente una semana para el movimiento. Las zonas importantes, la más relevante de todas, las seguimos teniendo los 40.000 dólares. Por ahora estamos muy por encima de esta zona, pero veremos qué es lo que acaba ocurriendo. Y la otra, relevante, que es la que tendríamos que estar vigilando, son los 45.000 dólares. Porque está relativamente cerca. Y superarla para coger liquidaciones es muy cercano. Está cercano que en estos momentos, si nos vamos a las liquidaciones de Bitcoin, podemos observar como la zona de los 45.200, 45.500 sería la más cargada. Justo en esa zona donde las opciones tendrían algo de relevancia. Si buscamos a nivel de cortos, tenemos la zona de los 39.700, 39.800, lo que va siendo por debajo de los 40.000 o lo que sería por debajo de toda la zona de mínimos que se habrían hecho los anteriores días. Es más, nos estamos hablando de que tendríamos, número 1, liquidaciones de largo plazo, en la parte alta, por encima de los 45.000 dólares, o por debajo de toda la zona de mínimos que no se habrían cogido en estos momentos. Ahora, ¿cuál es el problema? El gap de la CME que teníamos ya se ha roto. Bitcoin ahora mismo lleva, sin exagerar señores, que parece poco pero no, cuatro días totalmente lateral sin ningún tipo de movimiento, creando un rango muy bonito que yo en este caso estoy expectante a operarlo. ¿Y qué es lo que tenemos por el resto de sitios? Tenemos, número 1, el imán que tenemos por parte de las opciones, esos 7.800 millones, vamos a decir ya 8.000 millones porque es lo que más cercano está, y luego, por encima, las liquidaciones de futuros. Mucha gente se está apalancando a la vez, algunos en largo por el FOMO, y a la vez, algunos en corto por el FOMO, en este mismo hecho, porque no se creen que el precio tiene que acabar subiendo tanto. Si me dejáis mojarme un poco en este 24 de diciembre, yo os tendría un plan, una ruta de movimiento muy simple. Tenemos los ETFs de Bitcoin a Spot que van a ser aprobados entre el 5 y el 10 de enero, o al menos es cuando tenemos la decisión final, puede ser ante la decisión. Por ahora no tenemos ninguna noticia. Pero entre el 5 y el 10 de enero va a ser aprobada o rechazada. Última decisión. ¿Qué quiero decir con esto, señores? Las opciones van a seguir apuntando hacia arriba hasta el 5 del 10 de enero. El ETF de Bitcoin a Spot va a seguir presionando el precio con FOMO mientras esté en la boca de todos. Ahora, los 45.000 podrían ser fáciles o no fáciles de acabar consiguiendo. Pero ¿qué es lo que pasa? En el momento que las opciones se han quitado, en el momento que para de hablar la gente del ETF de Bitcoin a Spot porque ha sido aprobado o rechazado y ya ha ocurrido, nos quedamos sin fuerza que mantenga un movimiento sin ningún tipo de retroceso como está ocurriendo justo ahora. Con lo cual, si tenéis que decirme algo, señores, os puedo dar dos escenarios muy sencillos. Ahora mismo podemos hablar de rango simplemente hasta que se apruebe el ETF de Bitcoin a Spot, hasta el 5 o 10 de enero sin ningún tipo de problema o por el otro lado, y la que veo más posible en estos momentos, sería en vez de rango simplemente diferentes subidas para tomar la liquidez que tenemos por la zona, los 45.000 hasta ese 10 de enero más o menos, que tendremos el pico de FOMO. El pico de FOMO hablamos de cuando ya se dé la aprobación, obviamente la propia aprobación de los ETFs, Bitcoin subirá, como ha pasado siempre, un poquito. Pero eso será el máximo FOMO que vamos a encontrar dentro del mercado. Posterior a eso, señores, si me tengo que jugar algo, si tuviese que poner mi dinero a algún lado, esto me parece el típico movimiento de Biden Rumors en The News, compra el rumor, vende la noticia. En el momento que el ETF de Bitcoin Spot ya haya sido aprobado, mágicamente no va a aparecer liquidez de la noche a la mañana que impulse el precio de Bitcoin a 100.000. Es un movimiento que va poco a poco, poco a poco desarrollándose y la liquidez va entrando poco a poco. No podemos esperar ni estar expectantes a que el movimiento sea instantáneo. En el momento que la noticia haya salido y no haya habido ningún movimiento, el precio se haya quedado estático, ya, por fin, para el 10-15 de enero, ¿qué creéis que es lo que va a pasar con toda esta gente que está apalancada, que prácticamente está en máximos? Tiene dos opciones. O una, va a ser liquidado porque es un carnet de cañón. O número dos, cierran sus posiciones. Tú estás por un motivo, tú estás porque el ETF de Bitcoin Spot te dicen que va a subir el precio a 100.000. Pero si estamos a 15 de enero y el precio no ha subido, lo que podemos tener es ese inicio de cierre de posiciones en futuros. ¿Para qué? Para limpiarnos sobre todo un poco, que eso va a ser importante y que solamente se quede lo que sobra de Spot. Obviamente, en el anterior vídeo ya contaba yo porque creo que el ETF de Bitcoin Spot va a ser bueno, sobre todo en el largo plazo, no en el propio FOMO en el que tenemos ahora. Y para el próximo bullrun va a venir muy bien tener esa opción, sobre todo para las ballenas disponibles. Por ahora, que altcoins suban en prácticamente una semana un 65%, sin que haya ninguna razón a nivel de fundamentales que la justifique, solamente nos está hablando de la liquidez nueva que se está inyectando en el mercado. Solamente nos está hablando del FOMO que estamos viendo en el mercado. Claro, ya sabéis cómo funcionan los ciclos de mercado. Primero Bitcoin, luego las altcoins más importantes, luego las memecoins, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora mismo todavía no tenemos a las memecoins pumpeando, pero el momento que empecemos a ver memecoins pumpeando, podemos empezar ya a hablar de un techo del mercado, como ha ocurrido en diferentes e innumerables ocasiones. Para la gente que no es nueva, cuando empezamos a ver monedas sin ningún tipo de sentido de nombre, PP, DOG, cosas por el estilo, pumpear muchísimo, porque lo hacen durante mucho tiempo, estamos hablando ya que falta poco para llegar al top del mercado. La rotación de liquidez ha ido por todos los caminos y los únicos fundamentales que sostienen la subida están en Bitcoin, mientras que está subiendo todo. Con esto os traigo un gráfico muy curioso para el final, para que hablemos de lo que es la inflación y lo importante que ha sido en estos últimos años. Por pantalla, señores, tenemos en amarillo al SP500 y en verde al SP500, pero en vez de filtrarlo por el dólar, filtrándolo por todo el supply de dinero que ha habido en Estados Unidos. Y una cosa muy interesante, desde prácticamente 1925 hasta lo que sería el 2023, en estos momentos, estamos hablando de más de 100 años de historia del SP500, hemos tenido grandes subidas, también grandes crisis, pero sobre todo grandes subidas y lo que se puede denotar es que desde el inicio hasta el final lo único que ha hecho el SP500 es subir. Pero si en algún momento, señores, lo comparamos con la inflación, el movimiento monetario que se ve en Estados Unidos, podemos observar como ha seguido en todo momento una tendencia bajista y que no se habría recuperado desde la subida que tuvo en los años 30 con ese apogeo de Estados Unidos. Si no tuviésemos ningún tipo de inflación dentro de uno de los principales gobiernos de Estados Unidos, estaríamos prácticamente laterales durante los últimos 150 años de historia. Por esto, hay que tener en cuenta dos cosas. Número uno, hay que tener una opción, una inversión contra la inflación. O te puedes ver que simplemente te come cada año más y más terreno. Porque si hubieses invertido en el SP500 a nivel de poder adquisitivo en el mismo punto que te encontrarías hace 100 años, ahora, tu dinero se habría multiplicado por 100 o por 200. Y número dos, las acciones tienden a subir. Pero no tienden a subir porque el país vaya mejor, la economía va mejor, o nos encontremos en la nueva edad de oro de Europa, Estados Unidos, etcétera. Es más que nada porque tenemos unas impresiones monetarias para financiar todas las campañas que se están llevando sinceramente muy absurdas. Porque ver cómo hemos subido prácticamente de doblar el valor del SP500 desde 2019 hasta donde nos encontramos ahora, mientras que si lo comparamos con todo el dinero que habían impreso desde Estados Unidos, estaremos prácticamente en el mismo punto, incluso comparándonos a cuando estábamos en el 2008. Con todo esto, nos vemos en la próxima semana. Pasad una feliz noche buena y recordad que porque estéis un día sin mirar Bitcoin, Bitcoin no se va a ir de ahí. Va a seguir existiendo y sin desaparecer. Espero que os haya gustado el vídeo y como siempre nos vemos en la próxima. Hasta luego.